Estamos a pocos días de iniciar una de las festividades más importantes que tiene el sur del Perú y sobre todo el privilegio y el gusto enorme que tenemos los siqueños de contar con una de las provocaciones marianas más generadas de todo nuestro país como es el bello Perú. Estamos a pocos días ya de iniciar el anhelario en honor a la reina del desierto y más conocida como la Santísima Virgen de Rosario de Yauca. El día de hoy me encuentro con el padre párroco mayor de este santuario de Rosario de Yauca el padre Michele Huamán que nos va a dar a conocer un poco de todo el protocolo y todas las actividades que se vienen programando con motivo de la celebración en honor a la reina y señora de la región de Ica como la madre de la Virgen de Yauca. Padre, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Ese gusto, ese placer y sobre todo esa gratitud tengo la dicha a esta corte de poder entender, como lo comenté, a la Virgen de Yauca tan cerca de mí y lo comentaba también porque es la fiesta, la manifestación de tantos fieles y usted me ha dado la dicha de poder el día de hoy, pues estar con ella presente y sobre todo difundir la fiesta, difundir la fe y dar a conocer a la población isqueña todo lo que se viene programado, todo lo que se está preparando para esta festividad esta fiesta mariana, esta fiesta de comereo, de regocijo, sobre todo que alimenta la fe y el alma de todos los que queremos en Dios y en la Virgen de San Luis. ¿Cómo está Padre, Juan? Buenos días. Sí, este gran privilegio no solamente es para ti, sino que a través de tu programa hacemos extensiva la bendición de la Virgen para todo el pueblo de Ica, para todos los devotos de distintas partes de nuestro país y también del extranjero que nos siguen a través de las redes sociales. Que la Virgen les bendiga, bendiga a su familia, bendiga al trabajo y que nos ayude a prepararnos para estos días de fiesta que ya se avecinan. Todas nuestras actividades, ya tenemos aquí el programa, inician con la primera novena el día jueves 26 de septiembre. El 27 tendremos el tradicional barrido, ya tendremos las puertas abiertas desde las 9 de la mañana para hacer la limpieza y también tener las misas y las confesiones durante todo el día. Invitamos a todos a acercarse, a ganar estos días de gracia junto a la Virgen y sobre todo para la gran peregrinación, que es el día sábado 5 de octubre. Toda la, como sabes, pues mucha gente, muchos fieles vienen a pie a través del desierto para saludar a la Virgen, para pedirle muchas cosas y también sobre todo para hacer una buena confesión, para participar de la misa y estar junto al lado de la Virgen en estos días de fiesta. La Santa Misa, como de costumbre, el primer domingo de octubre, este año 6, vamos a tener a las 11 de la mañana el tradicional solemne Santo Rosario con el obispo de nuestra diócesis, el monseñor Héctor Eduardo Vera Colona, seguidamente a las 12 la Santa Misa y por la tarde, a las 5 de la tarde, la solena en procesión alrededor de la plaza de nuestro santuario. Padre, el que trabaja para salvar, usted realiza conjuntamente con todos los amigos y las personas que lo apoyan. Veo, vemos que se viene ya difundiendo a través de ese programa oficial, el programa oficial que da el santuario de la Virgen de Rosario de Yauca y también en todos los centros adicionales de todas las propias arelladas que tiene la provincia de Ica, se vienen colombrando unos vanes y se vienen dejando también unos afiches y el programa oficial para que la población y los deportes participen. De ello también se ha colabado una rica. Podemos observar que se viene ya detallando y dando pues acabado a lo que es el altar mayor de la Virgen de Rosario de Yauca. Cuéntenos un poco el proceso, cuéntenos un poco cómo se ha detallado, cómo se ha formulado este proyecto, porque es un proyecto de conservación y de restauración a la vez. Sí, sí. Es un proyecto ya anulado de hace muchos años que hemos llevado los tornos. Lo estamos llevando ya a cabo a través de recursos propios del santuario. El año pasado ya hemos organizado, como ustedes saben, la rifa del auto cero kilómetros. Este año también estamos llevando a cabo la rifa, pero también a través de donaciones de algunos devotos y también de la limosna que los fieles van dejando aquí cada domingo, el primer y tercer domingo que tenemos la misa aquí en el santuario. La verdad es un trabajo muy delicado. Como ustedes saben, estamos observando todo el dorado del altar mayor. Bueno, tiene su tiempo, tiene su trabajo, vamos avanzando poco a poco, pero ya Dios mediante y con la ayuda de la Virgen queremos tenerla ya para el día de la fiesta. A lo mucho, a ver, queremos tenerla ya acabada o en su mayor parte, para que también la Virgen, como es de costumbre, como antiguamente, pues tenga un lugar bonito, digno para la veneración de los fieles. Padre Rebeo, conjuntamente usted, como autoridad eclesiástica, también participa y se suma a las autoridades políticas el día de hoy, antes de poder hacer esta pequeña entrevista, y ustedes que han detallado ya lo que va a ser el proceso de la distribución, de lo que va a ser la parte festiva, la parte de la festividad popular, como es las banderas, el apoyo también de la fiesta civil, de cómo se viene llevando la ordenanza municipal para poder colocar a todas las personas que vienen a trabajar, vienen también a preliminar y a ser parte de la festividad religiosa como es la fiesta de la Virgen de Yaú. Sí, un agradecimiento especial y una bendición para todas las autoridades que año tras año realmente también se desviven, se entregan, colaboran para servir a todos los fieles de voto, pero no lo dejemos también todo el trabajo a ellos, gran parte, yo diría la mayor parte, para reordenar la fiesta, para tener vías libres, el fácil acceso al santuario, los medios de transporte, las banderas, es el trabajo también de cada fiel que se va a acercar en esos días de fiesta, para colaborar en la limpieza, para evitar el desorden, es un trabajo de todos. Agradecemos a las autoridades, sí, están, gracias a Dios y a la Virgen, pues tenemos ya autoridades más comprometidas este año para el gran trabajo que es organizar toda esta fiesta, que sabemos que son miles y miles de fieles que se congregan en estos días y necesitan tener también la seguridad, el espacio necesario en el caso de algún desastre para alguna evacuación, pues gracias a ellos que justamente hemos tenido la reunión de coordinación de todas las autoridades para ya ir programando todo lo que es el trabajo de estos días de fiesta. Padre, para coordinar la entrevista, creo que estamos ya preparados, ya sabes que es una persona muy creyente en Dios, la Virgen María bajo esas vocaciones que tiene, bajo la vocación de la Virgen del Rosario, quiero que usted haga ejercicio la invitación para toda la población de Ica, para todos los creyentes católicos que amamos a Cristo, amamos a la Madre de Dios, que nos negocije y nos dé la satisfacción de poder estar presentes porque siempre he dicho y siempre lo vivo así, cada festividad que tiene lo suyo, cada momento, cada día, cada fecha, nos regala algo, sobre todo lo importante que Dios nos da, es la vida de poder estar un año más con la Virgen, compartir con la familia y compartir con los seres que más queremos y sobre todo tener un hijos en familia, en población, y hacer cada día mejores cristianos. Creo que es, tenemos que ponerle el punch y ponerle, pues como se dice, el temple sólido y hacer de nuestra religión católica una de las religiones, creo yo, verdaderas de fe y de amor, que siempre nos caracteriza a todos los creyentes de Dios, que amaban a Dios como la Virgen de Dios, la emoción que tenía la Virgen Padre, que nos imagina, miren, como estoy emocionado porque me preguntaba a mi amigo, vemos esta ventana, tanta población, tantos fieles, tantas personas que añoran tenerla, siquiera un minuto, tocarle el vestido, estar con un día, y creo que la Virgen me ha premiado, y usted también con su presencia, y con su lealtad como sacerdote, de poder darme esta dicha, y creo que me siento satisfecho, contentísimo, feliz, de hoy renovado, de energía, de fe, porque yo creo que la fe es eso, cuando uno viene y ama a la Virgen, yo creo que nos sentimos contentos, y a trabajar por ella, y a vivir más por ella, y a hacer esta fiesta cada día. Así es, hay una frase muy bonita, que dice a Jesús, se va y se vuelve por María, pues María es nuestro camino para llegar a nuestro Señor Jesucristo, que estos días de fiesta, sea un encuentro también con nuestro Señor, que el visitar el santuario, el trebrinar, el hacer esa larga caminata, con muchas, a veces dificultades, del calor, el frío, el viento, la arena, nos lleven a su Hijo Jesucristo, para hacer una buena confesión, para participar, con mucha devoción de la Santa Misa, para recibir el cuerpo del Señor también dignamente, en la Sagrada Comunión, que es lo principal, que es lo que nos ayuda a nosotros, a devolvernos, esa fuerza que necesitamos para nuestro trabajo de cada día, que sea la Virgen, que atrae a tanta gente, es verdad, es impresionante, comparto contigo, esa gran impresión, de como una imagen tan pequeñita, pero que convoca a tanta gente, que es impresionante, el amor, la devoción, que se vive en esos días, por nuestra Madre del Cielo, a todos, que tengan una feliz peregrinación, hay, de repente, esas parroquias, y preparándose, en esos días, haciendo una buena confesión, para poder acercarnos más al Señor, los esperamos, en estos días de fiesta, no nos olvidemos, el día viernes, 27 de septiembre, es el tradicional barrido, la caminata, el día sábado, 5 de octubre, y la fiesta central, el domingo, 6 de octubre, los esperamos, a las 11, para el rezo del Santo Rosario, 12 de la misa, y a partir, de las 5 de la tarde, la procesión, hasta las 10 de la noche, que hace su ingreso, pero también, no nos olvidemos, que también, junto a la Virgen, está San José, el día lunes, el día lunes siguiente, también tenemos, la tradicional, misa para San José, y procesión, igual alrededor, de la Plaza del Santo Árano. Entonces, en el final de la entrevista, ¿dónde ponen las rifas, las personas que quieran colaborar, comprando una rifa, para la misa, ¿dónde lo pueden hacer? Sí, bueno, tenemos, varios puntos de venta, aquí en el mismo santuario, los amigos que tenemos la misa aquí, quizás en el centro, el punto más conducido, y más cercano, agradecemos, de manera especial, a la costelería, a la costelería Velasco, ahí hay un punto de venta, también en el obispado, de Ica, que está en la calle, de Jamarca, y pueden visitar también nuestra página de Facebook, Santorio Internacional, nuestra ciudad de Iauca, Ica, están ahí detallados, varios puntos de venta en nuestra ciudad, para que puedan adquirir y colaborar, en este gran trabajo, que me veo realmente, también, y está quedando lindo, sí, está quedando muy bonito, vale la pena, vale la pena, este trabajo para la Virgen, Padre, muchas gracias, de verdad, me voy a confesión, feliz, contento, y no se imagina, cómo, cómo se va, de verdad, una Virgen tan cerca, lo más grande, es lo más grande, la bendición para todos, ha obtenido la bendición, para cada uno de sus familias, que la Virgen siempre nos acompañe, y nos bendiga, y nos tenga siempre con salud, y junto al Señor, pues, recibir esa gracia, tan grande, en estos días de fiesta, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lleguen para todos, y permanezca para ser amén.